Muchas gracias, saludos para ti y para toda la teleaudiencia. El miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, intercambió con productores, campesinos y directivos del municipio Granmenza de Niquero para evaluar el proceso de implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional como realiza en varios territorios de esta provincia durante estos días. En los análisis se enfatizó en lo imprescindible de aumentar la producción de alimentos, teniendo como premisa las potencialidades locales. En el caso de Niquero es vital la revitalización del sector agroazucarero, la ganadería, así como los renglones que tributan a las industrias del territorio como la pesca, la alimentaria y el cárnico. En sus reflexiones con los niquereños, Valdés Mesa conoció sobre la organización de los sistemas alimentarios locales que en esta demarcación están sustentados en una base completamente agrícola, por lo que es vital poner empeño en la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo en el campo porque es donde se definen los planes de siembra y cosecha de viandas, hortalizas, granos y frutales. Este territorio sureño de la provincia Granma tiene que autoabastecerse de estos renglones y tributar a los encadenamientos productivos que favorecen la diversificación de varios surtidos, sobre todo en la elaboración de conservas y otros renglones para comercializar al pueblo. El vicepresidente cubano, en intercambio directo con los productores niquereños, conoció de cuánto se ha avanzado en materia de producción agropecuaria, pero también de limitaciones y problemáticas que hoy enfrentan, como el caso de impagos a productores porcinos que ya entregaron la carne pactada. En otro momento del encuentro con el vicepresidente de la República, recién reelecto en la sesión constitutiva de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se evalúa el tema de los precios que aún no satisfacen las demandas del pueblo y aunque no se pueden permitir productos ni servicios subsidiados, se deben incrementar las acciones de enfrentamiento y control a todos los niveles para evitar precios abusivos y aplicar lo establecido en ley a los infractores. El vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, realiza otros recorridos de este tipo por varios municipios granmenses en los que se patentiza el compromiso de continuar avanzando en materia de seguridad y soberanía alimentaria para responder a las necesidades del pueblo que demanda cada día acrecentar las producciones para mayores y mejores ofertas en toda la geografía de esta provincia suroriental. Muchísimas gracias por este contacto. En próximos espacios continuaremos informando sobre estos intercambios que tiene el vicepresidente cubano con productores, campesinos y directivos de varios municipios del Triángulo Sur Granmense. Soy Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.